Bueno, seguimos aquí hablando a nosotros, burlando, no. Bueno, no, burlando, no. Más bien, divirtiéndonos. Esta vez le tocará a... ¡Pamfardia! 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 ¿Quién será? ¡Tis Marín de 2PW! ¡El, el, el, el! ¡Diego! ¡No! ¡Mentira! Bueno, aquí tenemos a Diego. A Diego. ¡Párate, Diego! ¡Párate y dales una vueltica a la cámara, por favor! ¡A todas esas personas que quieren verte! ¡Anda, que tú eres re lindo, re hermoso! ¡Wui, fui! Ese papi. ¡Gracias, vueltica! Primero que nada, vamos a ver. ¡Esos pantalones! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok, yo comiendo. ¡Golobado, no, no, no! Ok, primero que nada, vemos a Diego, colobado. Con los pantalones abajo, con el bóxer, casi afuera. ¡Fuerda! 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 Es como un espantapájaro con un cuchento. Y esas camisas parecían a las de un chichero. Es para mí de Jorata, se lo vio a ver. ¡Jorata! 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 Bueno, Diego es un espantapájaro viviente, en pocas palabras, pero no importa, Diego. ¡Te queremos! ¡Uh! ¡Uh! ¡I love you, Diego! Diego es mi novio. ¡Uh! 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 Tú tienes tu estilo y te ves bien con tu estilo. Me importa lo que digan los demás. Así que... Perdóname. ¿Qué estilo le ves tú a este fenómeno andante? Ya va, ya va. Mira, vamos a comparar a esto. ¡Párate, Josses! ¡Párate! No me tapes yo Yo Observe la diferencia El pantalón Camisa donde caben 6 personas El pantalón Donde caben 8 o 10 personas Sigamos con Alejandro Alejandro Patético Patético No Me hablas de insultar Alejandro tiene algo tuqui Que si no podemos Hacer en estos zapatos tan tumitos Horrible Hace unos minutos me dijo que Le partían mis zapatos ¿Ves? En realidad fue un chiste Hipocresía Exactamente Fradiana parece una resentida Una resentida punketa Este es la loca de Villa Este es el chichero de la Villa Y aunque le es el toqui de la Villa Ha generado mis sentimientos profundamente ¿Y tú qué? Todo es hipocresía Bueno yo pienso en Fradiana Que es muy fresco Que mi Dios Se la tira donde hayan cosas Yo no sé que le ve la gente a esta niña Y no es envidia Es mi amiga Pero Mírame esas cosas Estoy muy celosa Porque voy a salir en juego Bueno este ¿Estamos agarrionando esto? Yo lo quiero mucho Pero Ustedes tienen sentido como sea Yo el Defi Bueno este Debería que me metiera una revista para algo Rebaja 10 kilos Para darle a lo común Rebaja 50 kilos No importa porque Si yo tenga mil kilos Que sea lo que quieras Eso no es gorda Eso es exceso de belleza Estoy cansando que me digan eso Porque entonces un día esto Me va a poder ir de belleza Bueno ya nos burlamos Todos un poco Quiero que ganan algo Yo digo que a quien tiene su personalidad Cada quien se ve Los amigos se tienen que asistar Como son Así sean Tuqui Loco Etc Exacto exacto Abrazo en familia Abrazo en familia Porque más que amigos Somos una familia ¡Bravo! Amor y paz Mi reflexión es Si nosotros jugamos en medio ambiente Tienes que cuidar de otra mitad Todos nos quedaron ¡Cucu! 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 Perdón ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Si nosotros cuidamos en medio ambiente Si nosotros cuidamos en medio ambiente ¿Quién cuidar de otra mitad? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¡Gracias por ver el video!